Para mis amigos yo soy buen amigo, para lo que se ofrezca Yo soy muy sencillo, no soy presumido y eso a mi me apuesta Pero los bocones yo no los mastico para ser sincero Me gusta escuchar los que apliquen pero no todos los creo Yo he nacido rico y lo que yo tengo es porque he trabajado No soy ambicioso pero tengo un sueño que aún no he logrado Y si algo les digo que yo en mi camino algo he comprobado Que esa agua le tira tienes que pegarle tarde o que temprano